Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos con la reacción a Armenia para la televisión 2024. La canción es Haku, cantada por La Daniva. Estamos ante uno de los top 5 del Televoto. Menudo temazo trae este año Armenia. O sea, maravilla, de hecho, de los 3 minutos que dura, se me ha hecho cortísimo. O sea, parece que es un minuto. O sea, esto es una maravilla, esto lo va a petar. Porque esto lo va a petar, sobre todo en Televoto. Cuidado con Armenia, que no está siendo favorita, cuidado con Armenia. Esto es un puñetero temazo, me flipa, me encanta. Es que, y además, lo peor es que las 3 parties, claro, cuando la han cantado, la han cantado súper bien en directo. O sea, es que tiene un directazo tremendo. O sea, es que, cuidado con Armenia, cuidado con Armenia. Trae un puñetero temazo y esto los locals se lo van a meter mucho. Esto es un temazo. Esto es un temazo. Es que, Dios, me ha encantado. Me ha encantado, es que ya sabes que me ha encantado. No hay mucho más que decir, me ha encantado. Es que esto es un temazo y además ellos tienen una carisma increíble. O sea, es que, cuidado con Armenia, cuidado con Armenia. Porque, cuidado con Armenia. O sea, es que, increíble. Increíble, o sea, maravilla. Y pues nada, que hasta aquí me reacciona la canción de Armenia por Eurovision 2024. Que espero que te haya gustado. Puedes dejarla tuya en comentarios. Le puedes dar like, te puedes suscribir y nos vemos muy pronto. Adiós. 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 Gracias.